No, la verdad que es un sueño concluido, la segunda edición fue realmente increíble, la aceptación de la gente nuevamente que vino a colaborar y bueno, muy agradecido por ello y bueno, y también por nuestro grupo de trabajadores y comunicadores de prensa que volvimos a resaltar en un segundo festival solidario y bueno... En una noche nuevamente de frío. Pero por supuesto, pero la gente se quedó, se bancó hasta el último artista, así que bueno, estamos contentos por eso. Bueno, ayer el recorrido, como bien lo decía Chamorro recién acá, por distintos lugares de la ciudad, ¿no? No, el recorrido fue de varias horas, ¿no? Porque teníamos muchas cosas por entregar, pero bueno, el objetivo está logrado y bueno, llegamos a los distintos merenderos que nos solicitaban y bueno, terminamos casi las 10 de la noche y bueno, y contento por haber cumplido también por esa parte. Por decir algo así, antes de nombrar a todos, pediatría, hogar San Ramón, hogar de día, distintos lugares. Claro, claro, sí, sí, el hospital, claro que juntamos donaciones para ellos también, sí, bueno, el hogar de ancianos, lugares donde necesitan de nuestra colaboración y bueno, ahí estuvimos nosotros.